Carritos de pasajeros de Cusco a Curahuasí llévame apuradito donde mi curahuasina Allá en Curahuasí me están esperando diciendo ay mi amorcito ya se va acercando Curahuasina bonita chiquita encantadora porque te quiero, te amo desde lejos y venido mañana por la mañana te llevaré conmigo si no quieren tus padres te llevaré robando un saludo cariñoso para Néstor Rellano Escueñar sigue adelante Curahuasina bonita chiquita encantadora porque te quiero, te amo desde lejos y venido mañana por la mañana te llevaré conmigo si no quieren tus padres te llevaré robando encantadora encantadora cautivadora curahuasina ladrona de corazón con tus besos con tus caricias has cautivado a mi noble corazón encantadora cautivadora curahuasina ladrona de corazón con tus besos con tus caricias has cautivado a mi noble corazón ¡Sí! ¡Vamos, Lourdes, Cueña, Hernábanos! ¡Qué ricos están los cuyos! ¡Salud, salud! ¡Con la chichita curahuacina! ¡Vamos! ¡Jergio Abarca! ¡Martín Guamaní! ¡Jueva lleno de corazón! ¡Juan Pipa! ¡Nunca les olvidará!